Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy estamos de regreso en Clash Royale Dije mucho Royale, no? Asi como que con mucha R En fin, bienvenidos a un nuevo video chicos, el dia de hoy tenemos bastantes cosas por hacer Los cofrecitos ya listos para abrir y algunas cuantas cosas que comentar Pero antes de todo esto chicos, quiero recomendarles un video bastante especial que esta en el canal Un video sobre toda la informacion del torneo de plantas contra zombies que vamos a tener este proximo fin de semana Si no han visto ese video, recomiendo que lo vean muchisimo, es la primer convivencia con suscriptores aqui en la Ciudad de México Y de verdad que va a ser un evento increible, asi que chicos, recomiendo un monton que vean ese video Voy a aprovechar para dejarlo en la descripcion de este mismo y al final de este video tambien Asi que espero puedan verlo, es toda la informacion sobre el evento Va a ser un torneo, convivencia con todos ustedes aqui en la Ciudad de México Asi que chicos, nada, sin mas, ahora si, vamos con el video Bien, como ya les decia chicos, el dia de hoy tengo bastantes cosas que comentarles acerca del Clash Royale Sobre todo, que he estado muy frustrado en Clash Royale Me ha costado muchisimo llegar a los trofeos que estoy el dia de hoy Osea, me ha costado un monton de partidas, un monton de derrotas, un monton de victorias Subir dos, tres seguidas, bajar dos, tres seguidas Y asi me lo he pasado Y es que me lo han hecho la vida imposible gente de nivel superior Gente de nivel 6, de nivel 7 inclusive Donde los encuentras con cartas epicas, cartas epicas al nivel 2 Y es que es bastante complicado Es un poco de suerte que te toque gente asi Igual es un poco de suerte que te toque gente sin cartas tan buenas Entonces, bien, vamos a comenzar con el opening del dia de hoy Comenzando por los cofrecitos gratis Ya lo saben, vamos a comenzar por este tema Tenemos ya por ahi cañones, tenemos duendes con lanza Y bueno, bastante normal la cuosa La cuosa, iba a decir la cuestion Pero bueno, la cuosa caballero Chocita de duendes Y vamonos con los de plata, tenemos 3, uno dorado Y aparte el de coronas A ver, estaba volteando asi, a ver si estaba grabando toda la cosa Ya saben que a veces, a veces se me va un poquito la cabra al monte Y entonces, no se, igual y estaba olvidando grabar, no? Y habia comenzado Entonces bueno, tenemos caballero, tenemos cañon Lo normal, tenemos oro, tenemos bombardero Tenemos barbaritos No da nada desde otro mundo Vamos con el de coronas chicos, ahora si Coronas, coronas, coronas Tenemos, eh, 120 de oro Las respectivas dobles quemas Esbirritos Y esqueletos Y mas cañones Y mini peca Mini peca dos cartas Bueno, eh, normal, normal No me sorprendio tanto Vamos a terminar con el de oro chicos Tenemos duendes Tenemos, eh, barbaritos tambien Tenemos la torre bombardera Y tenemos mas esbirrillos Bueno, pues no, no, no subimos nada de nivel Desafortunadamente Tenia, creo que, ah no, tenia pendiente aqui el cañon este Igual lo subo Sale nada mas para, para agarrar los puntos De experiencia Que por cierto Ya estoy en level 5, eh No lo habia dicho Eh, se me ha olvidado decirlo ahora mismo Pero ya estoy en nivel 5 Y con 14 puntos de 400 Esto me va a tardar un monton Y vienen Un monton de cartas Epicas Que no tengo Que no he conseguido Porque no he tenido la suerte De que me salgan Por que Asi que el dia de hoy vamos a emprender Una batalla muy dificil Lograr llegar arena Número 4 Estoy Ah Posiblemente a una A una batalla de subir arena Número 4 A una victoria de subir arena Número 4 Y espero la consiga la primera Es que de verdad Espero lo consiga Espero de verdad lo consiga Espero Son 1100 trofeos Chicos Lo que necesitamos Asi que vamos A ver si subimos arena Número 4 Esta es la batalla Definitiva A por arena Número 4 Ya me salen Batallas de arena Número 4 Osea Ni siquiera estoy ahi Pero ya Ya me salen batallas Porque ya estamos muy cerca Asi que vean Es nivel 6 1122 trofeos Vale vamos a comenzar con esto Vamos a comenzar con esto Chicos Vamos a darle un poquito De acción a la situación Y a ver Como es que nos trata Estos ya Aires ya de arena Número 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 Me están reventando Bueno Es que de verdad Es muy complicado Ok Tuve que hacer una pequeña pausa En este video Y no Ya estoy perdiendo Pero que mierda No 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 Hice una pequeña pausa En este video Chicos Tenia que ver algo De la grabación Y puf Me ha costado bastante Eso eh Tenia que ver algo De la grabación Que no fuera a salir mal Es que Ay Hay veces que Bueno cosas extrañas Que a veces pasan Pero bueno chicos Me he despido Talento en esta partida Por ver algo Y vean Ya me he destruido En la primera torre Esa es la barba De definitiva Y yo estoy perdiendo El tiempo en tontería Muy bien Muy bien Vamos Vamos Lejos todo Ya Por favor Vamos Ya reviente Ya reviente Vamos 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 Tengo que sacarle El empate Tengo que sacarle El empate Carajo Tengo que sacarle El empate Vamos Tengo que sacarle El empate Tengo que sacarle El empate Vamos Vamos Tengo que sacarle El empate Vamos Vamos El contragolpe Vamos Bien chicos Después de toda esa mierda Que estaba aquí Ahorita pasando Y que Y que me distraje Y que perdí la partida Definitiva Vamos a intentar de nuevo subir esto Ahora tengo Ahora estoy a dos A dos victorias De subir ahí Entonces De verdad Que locura Estaba Estaba Es que No se Me desconcentré muchísimo Creí que estaba grabándose mal Hay veces que El micrófono No se como Se sube el volumen Y se satura Y cuando habla Escucha su perfume Hiper mega fuerte Y entonces El video termina siendo una mierda Queda inservible ¿No? Entonces Ahorita Quería revisar eso Quería ver Si no estaba pasándome eso Y bueno Pues cosas que tenía que revisar Entonces Bueno chicos Ya estamos de regreso Vamos a intentar Vamos a intentar Redimirnos ¿Vale? Vamos a intentar redimir la situación Porque Ojito Que este tipo Ya me está tirando aquí Hasta lo que no ve Ojijijijijito Mechitas ahí ¡Pum! Te reviento Vamos El mini peca Lo vamos a rev... Uh viene Viene el dragoncito Viene el dragoncito No Ya me destruyó todo ahí Me destruyó todo el dragoncito Dragón Ese dragón Ese dragón Vamos a poner aquí La arquería Vamos a usar que No, 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 no Ya me destruyó No, ya estoy muerto Estoy muerto Ya, ya, ya ¡Ay! Se da 28 de vida ¡Oh my god! Vamos Dragoncini Dragoncini Me saca bruja Me saca brujita Me saca brujita Vamos, 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 vamos Vamos Dragón, dale a la maldita torre No me jodas No me jodas No me jodas En serio Es que esto ya está No, es que ya perdí No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, no Brujita, brujita aguanta Brujita Brujita, no te mueras Brujita Brujita Brujita, no te mueras Brujita, no te mueras Por favor ¡Ay! Aguantó la brujita Vamos, vamos, vamos Ahí, chicos Vamos, vamos a meter aquí Los barbarinos A ver si vamos ya por eso A ver Cuidado, cuidado Mini P.K.A., mini P.K.A., mini P.K.A. Reventarlo entre todos Reventarlo entre todos Ese mini P.K.A., por favor Por favor Reventar ya ese mini P.K.A. Vamos Ponemos ahí la mosqueterina Ponemos ya ahí la mosqueterina Vamos Atraqueritas para ese dragón Vamos Necesitamos algo que tanquee ahí adelante Pues ponemos doble bruja Pues qué más Uh, ya me destruyeron la otra Vamos, vamos Ya, ya, ya ¡Sáquenme el empate, carajo! ¡Vamos! ¡Sáquenme el empate! ¡Sáquenme el empate, carajo! ¡Vamos! ¡Sacemos aquí Baby Dragon! ¡Vamos! ¡30 segundinis! ¡30 segundinis! Ahí, doble mosqueterina Para ese dragón ¡Vamos! ¡El daño! ¡Vamos! Vamos, chicos Vamos, no, no No puede No puede Si puede Si se puede Si se puede Y otra burjina por detrás Y otra burjina por detrás ¡Vamos! ¡70 de vida! ¡70 de vida! ¡13! ¡Oh! ¡No manches! Esa arquerita La última arquerita fue Fue una diosa La última arquera que estaba ahí La última que estaba ahí sobreviviendo Uh, una diosa total, eh 3 tenía 28 Luego bajó a 13 Y luego ¡pum! ¡Reventó! Muy bien, muy bien Triple coronita Y estamos de regreso En las 1072 coronas Volvemos a una batalla de la nera número 4 Y vamos, vamos, vamos Vamos contra Toti Vamos contra Toti ¿Toti? What? Oh my god Bueno, es nivel número 6 Vamos a, vamos a tomarlo con calma Batalla definitiva Batalla definitiva Chicos, mucha tensión, eh Mucha, mucha tensión con esto Vamos a comenzar Es que cuando me tocan las batallas definitivas En serio, o sea, me toca, me toca O sea, me toca cualquier otra mierda En serio No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Vamos, destruyente ese príncipe nivel 2 con rabia! ¡No me jodas! Vean el daño, vean el daño Vean el damas Que saco, vean Pero también te saco, también te saco También te saco la primera Venga, también te saco la primera No hay problema Vamos, aguantando, aguantando, aguantando Aguantando Esa, esa, esa Valkiria Esa Valkiria me acaba de joder El plan con muchísimo, eh Bueno, vamos, esperamos a que En lo que llega la Valkiria En lo que llega la Valkiria Relax Reutilizamos un poco Reutilizamos un poquitín Oh, el mini P.E.K.K.A. Me revienta de un golpe, eh Me revienta todo lo que quieras Un golpe Vamos, estamos en empate, ok Estamos en empate Tranquilo A ver, a ver, a ver Vean eso, vean eso Vean eso, vean eso Es príncipe nivel 2 Yo ni siquiera tengo el príncipe My God Eso es muy, muy difícil Muy difícil, la verdad Pero bueno, vamos a tratar de irnos con calmita Vean esos esbirros O sea, esbirros O sea, 6 esbirros What the fuck O sea, eso es demasiado Me jodan Hombre, me pones rabia Chavo, chavo, chavo Estás chavo, chavo Vamos, relax, relax, relax Uy No, acabas de gastar mucho elixir ahí, eh Así que Tengo el espacio libre ahorita para el contragolpe Y lo que vamos a hacer Y esto Vamos, 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 vamos Contragolpe, contragolpe No Esa Valkiria Me destruye todo el plan Esa Valkiria Ya tenía el plan hecho O sea, estaba ya Estaba claro Estaba claro Yo ya lo había visto venir El plan estaba clarísimo, chicos En serio Oh my God, oh my God, oh my God Vean, vean lo que me Vean lo que me saca O sea What the fuck Con su vida Vale, vamos Nosotros vámonos directo allá, eh Vámonos directo allá Vámonos directo allá Una carrera de bases Carrera de bases Vamos, carrera de bases No mames Quedé con 40 de 400 de vida No, esto ya se acabó Esto ya se acabó Chavos, chavos, chavos No No, 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 no No, 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 no Casi la riego Casi meto esbirros, eh Casi meto esbirros Mierda Vamos, vamos Batalla final Batalla final Vamos No me jodas No, no, no me jodas No, no me jodas 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 No, no Deténganlo a la piripica Oh my God Deténgan eso Deténganlo 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 No Las flechas No Las malditas flechas Qué hijo de perra Otra Y otra vez Estamos en la misma Maldita situación A una victoria Vamos por una victoria Definitiva más Otra vez Otra vez Vamos contra sabor A ver si sabor Va a ser el indicado Para darme ese pase Arena 4 Vamos a ver Vamos a ver si sabor Va a ser el indicado Para darme ese pase Es nivel 7 Eso es lo que digo Mala suerte ¿Por qué no me toca Alguien de nivel 5 En arena 4 Y ya O sea Nos habitamos de problemas Subo arena 4 Y ya O sea Pero es que no No se puede No se puede El mundo entero Está en mi contra Vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ver Qué pasa Ya me tiró Valkiria del otro lado Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Háganle Bukake extremo Ahí Vamos Vamos Métanle 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 Valkiria nivel 5 What the fuck Vamos Ya le sacamos Ahí Vamos 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 Voy a poner esto por aquí Para detener esos 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 bárbaros del 7 Vamos Tranquilo 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 Se va con mucha paciencia Mucha paciencia Con mucha paciencia Vamos Pero no voy a gastar Más elixir Voy a esperarme A cargarlo todo Vamos 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 Voy a esperarme Voy a poner aquí Unos arqueritos Para que al final Ya me está bajando Bastante En la parte de acá Voy a esperarme Esperarnos aquí Vamos a esperarnos aquí Vamos No quiero que le baje la bruja Aguantó muy poquito Y ya Bueno 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 Vamos a poner aquí un dragón Ya nada más para que aguante eso Y Vamos a ver Si ya podemos entrar hasta el fondo Vamos a ver Si ya podemos entrar hasta el fondo A ver si podemos poner La 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 Ya 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 Métale hasta el fondo Métale 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 todo Vamos Vamos Aguanten Aguanten Brujita Brujita Aguante Brujita ya le bajamos, ya le bajamos, ya le bajamos, tranquilo me voy a aguantar, ya nada más quiero defensiva ojo, ojo, ojo no, no, no no, me saca la en serio, no, no, no en serio, me la saca en el último momento no lo puedo creer vamos, vamos, vamos vamos, vamos yo también, yo también, vamos vamos, ricolino, ricolino, ricolino ya me pudo lechoso, es en serio vamos por el otro lado vamos por el otro lado vamos por el otro lado oh, muerte subita no me lo puedo creer no, 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 por favor por favor, por favor, por favor, lo pido lo pido, lo pido, lo pido, no no, 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 lo estoy pidiendo por favor, por favor vaya mierda, vaya mierda vamos, vamos, vamos me estoy pidiendo, por favor, vamos Por fin, por fin, por fin Sabor, gracias, sabor Muchas gracias, sabor No sabes lo que me ha costado llegar hasta acá con estas cartas Sí, arena número 4 Fuerte del P.E.K.K.A Ya tenemos disponibles nuevas cartas Sí, 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 por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Uff, creí que no lo lograría En serio, estoy llorando de la emoción No, es mentira, pero en serio Wow, me ha costado bastantes batallas, chicos Tanto subir como ahora lo vieron en el video Ganar una, perder una, ganar una, perder una Ganar dos, perder dos, perder tres Inclusive y volver a subir Ha sido bastante tardado, más que otra cosa No complicado, pero sí tardado Estar jugando, 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 jugando Vamos a jugarnosla, chicos Eh, si ganamos, hasta aquí dejamos el video Y les voy a decir, les voy a decir Lo que, lo que, eh, vamos El reto de este video, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ganar esto Y nos vamos, nos vamos contentos a casa Así que, a ver Con mucha calma, chicos Porque es que ya, o sea, en arena Ya es el nivel 6 el tipo y todo, ¿eh? Me tira bruja nivel 1 Está bien, la bruja nivel 1 aún no es tan No es tan preocupante, diría yo Pero bueno Igual hay que tener cuidado, ¿ok? Voy a tirar esto aquí Para Trabajar esa brujilla Trabajar los humos a esa brujilla ¡A la, a la! ¡El gigante, el gigante me está destruyendo! ¡El gigante me está! ¡Oh! ¡Oh, my fucking God! El gigante me destruyó Hasta la cocina Muy bien Muy bien, muy bien Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal Sinceramente, lo hice mal Es que no sé cuál es el plan ahora O sea, no lo sé No lo sé No lo sé Estoy, estoy nervioso Ya me puse nervioso, la verdad Ya me puse nervioso, la verdad No sé qué voy a hacer Estoy nervioso ya Estoy muy nervioso ya No, es que ya perdí Es que ya perdí Voy a bajar No, ya no, por favor Ya, por favor No No, no No quiero bajar No quiero bajar Por favor No quiero bajar No quiero bajar Por favor Por favor Vean ese gigante lo que aguanta O sea, entre cuatro barros le están poniendo en su maraca Y baja doscientos O sea, baja doscientos Es que no puedo creer Baja muchísimo Vamos, vamos El contragolpe El contragolpe Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Otra golpe, otra golpe Vamos, el dragoncito aguanta más ahí Dragoncini, dragón no, no me jodan La bola de fuego Ya me puse muy nervioso, la verdad Ya me puse muy, muy nervioso Créanmelo Me puse muy nervioso Me puse muy nervioso Vamos, 30 segunditos Vamos, entre con todos Ya, 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 ya Sáquenle el empate No mames, la bola de fuego Es un asco No, dejen de atacar a eso Vayan allá Por favor, mañanas El esfuerzo se acaba de ir a la completa basura Así, a la completa basura se acaba de ir el esfuerzo Pues bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy de Clash Royale Ya, ya, demasiado Clash Royale por el día de hoy Llegaré a número 4 el día de hoy, verdad Me frustré, me frustré Estoy frustrado en Clash Royale Así que vamos a poner un reto el día de hoy Eh, si este video de frustración en Clash Royale Llega a mil likes Voy a comprarme Eh, un par de cofrecitos mágicos ¿Sale? Eh, no quiero invertirle mucho dinero a este juego Eh, pero Eh, si, si Es que necesito cartas Quiero comprarme algunas cartas Así épicas y tal A ver si me sale algo mejor Pero, eh, lo voy a hacer simplemente Si ustedes lo apoyan Si ustedes me apoyan A, apoyan este video Y me animo a comprarlo Lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, eh, no pretendo comprarme muchos ni tal Eh, no sé Me compro, me compraría quizás un par de, de mágicos Un par de estos Que traen 50 cartas Te asegura dos épicas Bueno, una épica cada uno Entonces serían dos épicas A ver si nos conseguimos Algo, algo más útil A ver si nos conseguimos el príncipe O, o no sé Es que Algo que, es que algo que me ayude a subir Porque de verdad me está costando mucho trabajo Entonces, eh, chicos Me, me, no Me podría dar el lujito de comprarme Que cuesta en 470 De comprarme 1200 gemitas Y, pues, me hago de dos cofrecitos mágicos Y, y a ver que tal A ver que tal nos va, ¿no? De momento me compraría esos dos Si vale la pena Y tal Y siguen apoyando los videos Y seguimos subiendo de arena Tal vez después me compre un super mágico Que valen un montón O sea, valen 350 pesos O sea, valen un montón Y bueno Son un montón de cartas Son 300 cartas Pero, eh, primero quiero probar con los mágicos Así que, chicos Si apoyan este video Si apoyan este video de frustración en Clash Royale Y reventamos esos mil likes Para el próximo capítulo Me hago de mil gemitas Y nos compramos dos cofres mágicos Para ver cómo nos va Y a ver si conseguimos cartas épicas Y podemos volver a subir de arena Que el día de hoy Verdad, me frustré mucho Así que, chicos Nada Eh, compartir este video con mis amigos Dejarme en los comentarios sus opiniones Apoyar mucho este video Si quieren que abra dos cofres mágicos Para el próximo capítulo Y así Ser felices todos Así que, chicos Láganos a mí siempre Me despido Un saludo para todos ustedes Y nos vemos el día de mañana Ya no quiero ni que vean Que estoy en arena 3 Porque me da vergüenza Así que me despido Un saludo para todos ustedes Y nos vemos el día de mañana O en algún nuevo video Nos vemos después Y adiós Chagrón 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 ¡Gracias!